La primera corresponde a control de equinocloa. ¿Qué opinión se merece y qué técnica de control aplicaría? Equinocloa. Hola, hola. Primero, premergentes. Graminicidas premergentes. Primero, los productos viejos funcionan. Trifluralina funciona, herbadox funciona. Las clorocetamidas a veces funcionan, dependiendo si tenemos condiciones óptimas en el momento de aplicación y lluvias. Los HPPD pueden servir, como los componentes que tiene la adengo. Liguey funciona. Es un muy buen graminicida. O sea, son varias las opciones. Poso emergente, graminicidas. Pero cuando empieza, cuando tiene dos o tres hojas, te inicio el macollaje. Si el control lo queremos hacer sobre maleza totalmente macollada, inicio de floración, en un mes de diciembre, con 35 grados de temperatura, falta de agua y por eso no cerró el sur con la soja, lo mejor que le podemos recomendar es que se vayan a pescar. Y después de la lluvia que vuelvan a aplicar, si no tiro la plata. O sea, un graminicida en esas condiciones, con una maleza grande y condiciones de estrés, no funciona. Tiro la plata. Es peor. No me garantiza que la segunda aplicación vaya a ser mejor que la primera. Porque cambia el metabolismo de la planta. O sea, la ha intoxicado. Y la planta está tratando de sobrevivir. Muy bien. La siguiente pregunta sería, pensando en rama negra, ¿con cuánta anticipación se debe aplicar 2,4-D o Bumble en barbechos de elote que van a soja? Si estamos hablando de 2,4-D éster, una semana antes no habría ningún inconveniente. A dosis normales. Si vas a utilizar un litro de 2,4-D en un doble golpe, tenés que dejar pasar 20, 25 días y tendría que haber algo de agua. Alguna precipitación en el medio. Dicamba tiene un proceso de volatilización mucho más rápido que 2,4-D. Si es sal del 2,4-D, porque hay restricción en el uso del éster, tenés que estar pensando en más de 20 días. Y si las dosis son altas, 25, 30 días. Es más, hemos visto fito en soja, quedando la sal atrapada en los rastrojos, cuando la soja tenía 30 centímetros de altura, llovió mucho, se desprendió de los rastrojos y empezó a tener problemas de fito. Muy bien. La siguiente pregunta y última sería, ¿qué opinión le merece la incorporación de Atracina pensando en barbecho largo de manera de cambiar principios activos? Entonces, me parece que es una herramienta, una de las herramientas que podemos tener para posicionar. Hay un tema central en nuestra zona. Nosotros no necesitamos grandes residuales. De Villa María al oeste. De Leones al oeste. Tenemos un receso que lo hace la naturaleza. Tenemos tres meses de seca. De junio, julio, agosto. Muy difícil que tengamos precipitaciones en ese momento. Entonces, ¿para qué voy a pagar un producto residual para tres meses que no nace nada? Entonces, la ciencia de esto es, ¿cómo mato todo lo que tengo verde en el mes de mayo? Punto uno. Bueno, si yo lo hago controlar todo lo que tengo expuesto en el mes de mayo, no va a haber más nacimiento. Y el perfil del suelo, los primeros 5, medio centímetro, se secó, no va a haber nacimiento en Nuevas Males. Hasta la primera lluvia. Entonces, la ciencia es cómo controlo eso que está ahí verde. Segundo, si yo llego tarde en mayo y quiero usar premergentes, si no llueve, ¿para qué pongo el premergente? Necesito 25 milímetros para que se incorpore un premergente en el suelo. Hacemos una fiesta si llueve el 20, 30 de mayo, 25 milímetros. Sembramos trigo. Entonces, la realidad es que no tenemos esas precipitaciones. Son llovizna, 5 milímetros, 6 milímetros. Juntaremos en todo un mes 25 milímetros para las estadísticas, pero para que la herbicida se incorpore no lo tenemos. Entonces, la incorporación es abril. Y abril es para los lotes que salen temprano de soja, como para no tener que entrar dos veces. Pero si estoy en mayo, yo mato todo lo que hay en mayo verde y me voy a dormir tranquilo y tengo que esperar en la primera lluvia a ver qué viene en el lote. Es un error, además, dejar eso verde que pase todo el invierno porque se justifica. Esa maleza sigue creciendo, ojalá se muriera por seca, no se va a morir por seca, va a quedar mucho más compacta, va a quedar con mucho más cera, va a quedar con pilosidad, va a ser un infierno querer controlar en el mes de septiembre. Y cuando uno habla con los productores y te dicen, che, no hay condiciones en el mes de mayo para aplicar, mi pregunta es, che, agosto o septiembre, ¿tenemos condiciones? Y la maleza es dos, tres veces más grande. ¿De qué estás hablando? O sea, lo primero que podemos hacer es decir, controlamos temprano el mejor negocio que tenemos con la maleza. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos al ingeniero Luila Franconi por su muy buena disertación. ¡Gracias!